Hola a todos y bienvenidos a este vídeo sobre cómo cultivar durante pandemias, cómo cultivar comida en tiempos de crisis y cuarentenas con un foco en hidroponía. Hablando, soy yo, Enrique Sánchez, y esta presentación también ha sido hecha por mi colega Martín Basterechea en marzo de 2020 dentro de nuestra organización que es Pony Clubs, donde tenemos un curso de acoponía, por ejemplo. Bueno, estamos viviendo una pandemia en este momento, la pandemia del coronavirus o COVID-19. Yo he tenido bastante experiencia en los últimos 5 o 6 años en hidroponía, acoponía y, bueno, formas de cultivo menos tradicionales, un poco más nuevas e innovativas. Y quería presentaros el estado de arte en conocimiento que yo tengo y cómo esto puede ser útil para os ayudar a cultivar comida durante una situación de crisis y cuarentena, que es la que estamos viviendo ahora, o también para situaciones futuras. Podemos empezar con esta primera cita de Peter Brian Medawar, que dice que un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. Bueno, y he escogido esta frase porque, sí, el virus tiene malas noticias, pero, en mi opinión, puede también ser una oportunidad para que cambiemos nuestra forma de vivir y que usemos el virus como una oportunidad para cambiar rutinas y para empezar algo nuevo, como puede ser el proceso de cultivar en casa, que hay mucha gente que no lo hace todavía. Y hay varias formas de empezar ese proceso. Aquí os he un poco resumido las formas que yo pienso son las que se usan más, en un lado, y también las más nuevas y recientes, innovativas, que pueden ser útiles para ese contexto de cultivar en una pandemia. Empezando por la izquierda, tenemos el cultivo tradicional con tierra, también conocido como geoponía. En este tipo de cultivo hay dos tipos principales. El más reciente que se usa en casi todo el mundo es el cultivo intensivo. Y después tenemos un cultivo más tradicional, biológico, ecológico y orgánico, donde se encuadra también la permacultura. Por otro lado, tenemos el cultivo sin tierra, también conocido como hidroponía. Y hay dos tipos principales. Entonces, el tipo más usado es la hidroponía mineral, que utiliza sales minerales. Y esta hidroponía puede ser activa o pasiva. Aquí se refiere a si añadimos energía para oxigenar el agua. Dentro de la hidroponía orgánica, que es una forma de hidroponía más reciente, y todavía un poco con menos conocimiento de una forma, la más grande de este tipo de hidroponía orgánica es la coponía, donde cultivamos peces y plantas al mismo tiempo en un ecosistema junto. Y esta coponía también puede ser acoplado o desacoplado. Es un poco una forma para controlar mejor o para tenerlo todo más de forma de ecosistema. Porque en un proceso acoplado hay menos control, pero está todo un poco más dependiente uno del otro. En un sistema desacoplado podemos tener un poquito más de control y por eso de aumentar la producción también. Otro tipo de hidroponía orgánica es la bioponía. Y ya os hablaré un poco más de cómo funciona, pero de forma general utilizamos residuos orgánicos y los transformamos en nutrientes. Y por último, un tipo de hidroponía orgánica que yo me he enfocado un poco más y he hecho más desarrollo, es la antroponía, utilizando orinomana. Y esa también como la coponía puede ser acoplada o desacoplada. Para nuestro vídeo de cómo cultivar durante una pandemia, vamos a dar prioridad al cultivo sin tierra debido a su eficiencia, tanto en términos de tiempo como en ahorro de agua. Y digo tiempo porque la hidroponía, como no tiene la tierra, las plantas pueden desarrollar sus raíces más rápidamente, no tienen que gastar tanta energía para que sus raíces lleguen a donde se encuentra la agua o los nutrientes, ya que de forma general en la hidroponía ya está todo mucho más fácil para la planta de encontrar. Bueno, empezamos con el cultivo intensivo. Esto es un poco para darnos el contexto de esto es lo normal, esto es la forma de cultivo más normal. Es como la comida que consumimos todos los días viene seguramente de este tipo de cultivo porque es un cultivo que permite la producción de grandes cantidades de comida. Y tengo aquí un poco una forma simple de explicar un poco cómo funciona. Aquí tenemos dos partes en principal. La parte de cómo vienen los nutrientes y después la parte del cultivo en sí, que es lo que una granja, por ejemplo, lo haría. Los nutrientes necesitan, en el caso del cultivo intensivo, de alta energía y o extracción minera. La energía viene para el proceso Haber-Bosch, que extrae el nitrógeno del aire y lo convierte en fertilizante que se añade a la tierra. Por otro lado, los otros nutrientes, macronutrientes y micronutrientes, vienen de la extracción minera, que después son transformados en fertilizante industrial y son disponibles para absorción para las plantas cuando se junta todo en la tierra. Después, ya en la granja, tenemos que añadir el agua, claro, y ponemos las plantas, tenemos la luz del sol y después nos resulta la comida del cultivo intensivo. O sea que el factor energía y extracción es grande en este tipo de producción y esto permite también una gran cantidad de comida, pero claro que tiene otros problemas, ambiente de polución, por ejemplo. Por otro lado, tenemos el cultivo un poco más tradicional de nuestros antepasados, que es el cultivo biológico o orgánico o ecológico o también la permacultura. En específico, esta foto fue una foto que yo tiré cuando fui a visitar una granja orgánica en Bristol, en Inglaterra. Y como podéis ver, es muy diferente, no hay una gran cantidad de monocultura, hay varias plantas diferentes, hay a veces la separación, pero también cosas muy juntas y hay una especie de sinergia que se juega para la producción. Bueno, y es también muy diferente la forma como funciona, porque en ese tipo de cultivo biológico empezamos con restos de comida o de residuos orgánicos que son transformados en los nutrientes para las plantas a través de microorganismos que se encuentran en la tierra y de sus procesos biológicos y físicos a veces que pasan en la tierra y que permiten transformar los nutrientes que venían de los restos de comida para que las plantas los puedan absorber. Y suele ser también un poco separado, o sea, esta transformación de los restos de comida en nutrientes suele pasar a veces separado de donde las plantas están creciendo, pero a veces también junto. O sea, que a veces no hay una diferencia de frontera, por así decir, muy grande. En este tipo de cultivo, el factor tiempo es largo en la transformación de restos de nutrientes y también hay un trabajo manual grande. Al contrario del cultivo intensivo, donde tenemos grandes máquinas para poder cubrir grandes cantidades de tierra, normalmente este tipo de cultivo es más pequeño, más local y por eso la gente también hace trabajo más manual y este proceso de convertir los residuos orgánicos en nutrientes a través de los procesos biológicos, bueno, pues necesita más tiempo porque es un proceso más natural. Después vamos entonces a entrar en el campo de cultivo sin tierra. Ahora, en este caso empezamos con la hidroponía mineral y he escogido dos fotos muy diferentes para que tengáis la idea que no es solo un tipo o lo otro, se puede hacer cosas muy diferentes dentro de la hidroponía. A la izquierda tenemos torres verticales que pueden ser usadas para hidroponía mineral y también para otros tipos de hidroponía y mi colega Martín Baserechea mirando a las lechugas. Y bueno, el cultivo mineral es algo que, perdón, el cultivo vertical es algo que es más fácil de conseguir hacer en hidroponía que en cultivo con tierra. En la fotografía de la izquierda tenemos el agua siempre pasando continuamente por las torres, tenemos también oxígeno que es añadido a las torres, pero a veces esto no es necesario. Y para ilustrarlo tengo la foto de la derecha donde estoy cultivando, esto fue en la ventana de mi apartamiento, estoy cultivando albahaca en botellas de Coca-Cola, bueno, rehusadas, reutilizadas. Y fue necesario apenas añadir las sales minerales en la solución de minerales y las plantas crecieron normalmente cerca de la ventana sin problema. Pero este tipo de cultivo tiene algunas, es bastante semejante al cultivo intensivo de cierta forma porque los nutrientes vienen también de una extracción minera y requieren la energía en su procesamiento. O sea, es necesario extraer los minerales de una mina, transportarlos, procesarlos, mezclarlos todos en las sales minerales y después ya tenemos los nutrientes para las plantas. Esta parte de donde vienen los nutrientes no se encuentra en el cultivo día a día de una persona que haga ese tipo de cultivo. O sea, nosotros estamos cultivando, apenas compramos ya las soluciones de nutrientes listas, añadimos agua y ponemos las plantas, tenemos la luz y ya está. O sea que el factor energía y extracción en este caso también es grande en la producción de una gran cantidad de comida. Se puede cultivar mucha comida con este tipo de hidroponía mineral y de hecho hay muchos sitios en el mundo que están convirtiendo su producción para una producción de hidroponía, especialmente dentro de ciudades porque se puede cultivar verticalmente mucho más fácilmente. Después tenemos la acuaponía que es un tipo de cultivo que yo personalmente he investigado bastante. Hice mi tesis de la universidad en este tipo de cultivo. Y bueno, como he referido antes, es un cultivo que combina la producción de peces y el cultivo de las plantas todos juntos. A la izquierda podéis ver dos imágenes que fue el primer sistema que construí en Suecia, en un invernadero. Después arriba y al centro tenéis un sistema en Islandia que fui visitar donde se cultivaba pak choy o colchina. A la derecha y arriba podéis ver tilapia que es un pez muy común en sistemas acopónicos por su versatilidad. Y esa foto fue tirada en las palmas de Gran Canaria en España. Y después abajo y a la derecha tengo también una foto de mi primer sistema casero en casa que tenía en Suecia también. Y bueno, es un sistema más pequeño y no fue posible producir peces para consumo propio, sino apenas utilizando peces ornamentales. Y una cosa que es muy interesante de la acoponía, al contrario de los otros sistemas que hemos visto hasta ahora, es que casi toda la componente de acoponía ocurre dentro del lugar de cultivo, ¿no? Apenas la comida para los peces es algo que un poco que viene de fuera. Apenas lo compramos y ya está. Pero toda la parte de la producción de los peces, del residuo de los peces, ser colectado, transformado a través de microorganismos y procesos biológicos y también de energía en los nutrientes para las plantas. Y después esos nutrientes van a la componente donde se encuentran las plantas, con la luz y con el agua que resulta en la comida. Todo eso está junto siempre, normalmente, no sé que sea un sistema desacoplado, pero normalmente se utilizan sistemas acoplados donde todo el flujo de agua y de nutrientes está constantemente recirculando por todo el sistema. Es un sistema, por eso, más complejo, utiliza más energía, pero produce dos tipos diferentes de comida. Y uno de ellos es proteína animal, que es algo muy interesante y que no se encuentra en los otros tipos de cultivo que vamos a hablar hoy. Después vamos a hablar de bioponía. Bioponía, como he referido, utiliza residuos orgánicos y son transformados para poder cultivar las plantas. Tengo aquí dos imágenes que son de dos experimentos que yo he hecho. En el primer, tenemos lechuga cultivada con lexiviado de brimicompuesto de restos de comida. O sea, cogimos restos de comida, lo pusimos en un contenedor con gusanos especiales que lo convirtieron en tierra o vermicompuesto, pero al hacerlo también hay un líquido que se puede extraer que es el lexiviado. Ese lexiviado tiene pocos nutrientes, no tiene muchos, pero permite cultivar, en este caso, la lechuga, porque la lechuga es un tipo de planta que no requiere muchos nutrientes. Entonces, esto fue una prueba de concepto, por así decir. Por otro lado, tenemos a la derecha una foto con albahaca y también utilizando vermicompuesto, pero de una forma bastante diferente. Esta albahaca fue cultivada con vermicompuesto que vino de restos de comida, pero ese vermicompuesto se separó los gusanos, después fue secado y triturado en un polvo. Y ese polvo después fue mezclado con el agua. Y la teoría era, para ese experimento, que los nutrientes todavía seguían en ese polvo e iban a ser libertados con el tiempo en el agua y las plantas podrían usarlo. Y en realidad fue eso que pasó. Fue posible cultivar la albahaca a través de ese polvo. Bueno, ya he explicado un poco cómo funciona, pero para que quede bien claro, y también de forma semejante a la acoponía, hay muchas de estas partes del flujo de los nutrientes que ocurren dentro del sistema de cultivo donde tenemos las plantas. O sea, solo un poco los residuos orgánicos y los restos de comida, antes que sean transformados para nutrientes que se encuentran un poco fuera de nuestro sistema de cultivo, porque de resto tenemos siempre también una recirculación, microorganismos presentes en el sistema de cultivo, tenemos la luz, claro, el agua otra vez, y la energía que es necesaria para moverlo todo. En este tipo de cultivo, que es la bioponía, el factor tiempo es menor en la transformación de restos de nutrientes y por eso el trabajo manual también menor, pero por otro lado necesitamos de la energía para esos procesos biológicos. Hay otro tipo de procesos biopónicos que yo personalmente no he experimentado, que es el proceso bokashi, que puede también ser aplicado en este caso. En el proceso bokashi, cogemos también restos de comida y lo transformamos a través de un fermentaje anaeróbico, o sea, sin oxígeno, y utilizando microorganismos específicos en una tierra que puede ser usada para cultivar y también con la producción de lexiviado. O sea que, en teoría, es posible también construir un sistema biopónico utilizando este sistema alternativo de transformar residuos orgánicos en nutrientes para las plantas. Pero, como he dicho, yo personalmente todavía no lo he probado y no puedo deciros si funciona bien o no. Aquí he escribido también y he organizado también mejor los dos tipos de experimentos que yo he hecho para que podáis ver un poco mejor cómo funciona y para que lo entendáis mejor. Y tengo una estrellita en los restos de comida solo para referir que en un proceso de vermicompostaje, que es lo que yo he usado, no se puede añadir todo donde están los gusanos porque los gusanos no les gusta mucha cosa y no pueden hacer todo. Y la lista de cosas que no se deben añadir a un proceso de vermicompostaje son las carnes, los huesos, las grasas y cualquier cosa aceitosa o grasosa, productos lácteos como mantequilla, crema agria, leche, huevos enteros, aunque las cáscaras de huevo están bien, pero no podemos añadir queso. También no debemos añadir las salsas enlatadas, la mantequilla de maní y otros alimentos procesados. Tampoco debemos añadir alimentos cítricos como limones, limas y naranjas. Tebollas y ajos, tampoco. Alimentos picantes como los pimientos picantes no debemos añadir también. Recortes de jardín que han sido tratados con pesticidas, tampoco. Y, claro, no debemos añadir plástico, metales, vidrio u otros artículos no biodegradables y tampoco el jabón. Pero bueno, un poco resumiendo lo que ya he hablado, a la izquierda, en uno de los procesos que era el proceso con la lechuga, empezamos con los restos de comida, que a través de los gusanos fue transformado en vermicompostaje, después recogimos el lixidiado del vermicompostaje, lo filtramos ese líquido de los sólidos y añadimos el líquido al sistema biopónico y arreglamos el pH cuando fue necesario. En el otro sistema, que tenía la albahaca, empezamos también con los restos de comida, lo transformamos con los gusanos en el vermicompostaje, separamos los gusanos de ese vermicompuesto y ese vermicompuesto sin los gusanos lo calentamos a 105 grados y después lo trituramos en un polvo. Y, por último, añadimos ese polvo a un sistema biopónico. Tengo también un enlace ahí en amarillo que podéis ver el experimento específico que yo hice, está en inglés y tiene un poco más de detalles de cuánto polvo fue añadido, cuánto tiempo tardó, cuántas plantas eran al total, etc. O sea que si estáis interesados podéis ver ese enlace también. Después tenemos la antroponía y antes de pensar, debo avisaros que la antroponía es un campo muy reciente y con riesgo. El conocimiento que yo he generado todavía no ha sido revisado por pares científicos en un contexto académico aún. O sea que debéis proceder a vuestro riesgo. Tengo aquí fotos de varios experimentos que he hecho a lo largo de los años. Uno de los primeros fue a la izquierda, que es un montón muy grande de lechuga y bueno, fue uno de los primeros experimentos que hice. Cogimos la orina, la convertimos, la procesamos en orina procesada y la añadimos al sistema y conseguimos cultivar bastante lechuga con muy poca orina. En el medio tenemos una albahaca en un sistema de antroponía desacoplada. O sea, en la foto de la izquierda con la lechuga, el agua con la orina procesada estaba siempre recirculando. Pero en el sistema del medio, con la albahaca, no había esa recirculación continua. Era una recirculación por secuencia, un poco. Añadimos la orina en un contenedor separado. Después de haber sido procesado todo, era enviado tres por semana, en este caso, al sistema donde se encontraba la albahaca. Y era un poco para probar si ese concepto funcionaba. Debajo de la foto de la albahaca, tenemos la orina procesada, bueno, en un contenedorcito. Solo para que veáis que, bueno, es orina. Y solo con ese líquido que estamos echando al váter todos los días es posible cultivar mucha comida. Después, a la derecha y arriba, tenemos un sistema donde cultivé pak choi o col china. Y también detrás de él hay pepinos que estábamos probando en un experimento. Y por último, a la derecha y abajo, este fue el primer gran sistema que yo construí dentro de mi tesis para la universidad. Y, bueno, era un sistema con diferentes técnicas de cultivo dentro de la antroponía. Y fue posible cultivar pepino, lechuga, hierbas y tomates, todo dentro de un invernadero. Es un poco semejante también con la antroponía, en el sentido de que hay procesos semejantes, como es la nitificación, que están ocurriendo. Son procesos biológicos naturales que ocurren. Y, bueno, lo único que no está dentro de la parte de cultivo donde están las plantas es el preprocesamiento de la orina. Esa orina es recogida, después la convertimos a través de microorganismos y procesos biológicos y también de energía en los nutrientes para las plantas. Añadimos el agua, tenemos la luz y después nos resulta la comida. El factor tiempo en este tipo de cultivo es menor en la transformación de restos de nutrientes y el trabajo manual también menor comparado con los otros sistemas más con tierra. Pero, por otro lado, tenemos la energía necesaria para esos procesos biológicos que ocurren. De hablar solo un poco más en detalle sobre el procesamiento de la orina humana y tengo una estrellita en la orina humana para referir que no toda la orina humana se puede utilizar en este tipo de cultivo porque todavía no tenemos mucha información sobre los riesgos que hay con el uso de orina humana. Por eso, lo que yo recomiendo con mi experiencia es que solo debemos utilizar la orina de una persona con salud y, si posible, del sexo masculino, porque a veces con el sexo femenino hay el riesgo de haber sangre en la orina cuando se conecta la orina. O sea, que se debe tener en atención eso. También no debemos usar medicamentos ni hormonas en nuestro cuerpo antes de cogermos la orina que vamos a utilizar en el cultivo porque no sabemos cuántos de esos medicamentos ni hormonas van a ir por la orina y después van a acabar en las plantas y después en nuestro consumo nuevamente con posibles daños para nuestra salud. Después de recoger esa orina humana hay que transformarla o volatilitarla. Eso quiere decir que la orina humana, si sabes o no, tiene la urea, que es la gran fuente de nitrógeno, y esa fuente de nitrógeno no está tan accesible para las plantas. Hay que transformar la urea primero en amoníaco. Y eso se puede conseguir de dos formas simples. La primera que tengo aquí escrita es que simplemente vamos a almacenar la orina durante un tiempo y yo he calculado unas cinco semanas como mínimo que es cuando el pH de esa orina va a subir hasta nueve y eso va a neutralizar cualquier infección que se pueda ocurrir en ese líquido. Pero también tengo una estrellita aquí porque hay una forma de conseguir hacer esto más rápidamente que es mezclar esa orina recogida, fresca por así decir, con semillas de sandía sin cáscara y trituradas. También hasta que el pH de ese líquido quede más grande que nueve, que es el nivel mínimo para conseguir un poco desinfectar o reducir la cantidad de bacterias potenciales que existan. Bueno, esos dos métodos vais después vosotros a decidir cuál será el mejor dependiendo si tenéis espacio para almacenar la orina o si tenéis acceso a las semillas de sandía. Después de esa orina procesada o volatilizada, debemos añadirla a una componente de nitrificación. Nitrificación es un proceso biológico donde tenemos bacterias nitrificantes y que van a convertir el amoníaco en nitrato, que es una forma de nitrógeno mejor o más absorbible para las plantas. Y por último, después de la nitrificación, vamos a transportar esa orina nitrificada a la componente con las plantas. Tengo aquí los enlaces de todos los experimentos que yo he hecho dentro de la antroponía. O sea, mi primer sistema dentro de mi tesis, con varios sistemas acopónicos y antropónicos. Después el sistema de la lechuga, que hablé antes. Después un experimento que hice con pepinos y diferentes concentraciones de orina. Después la forma que hablé de acelerar esa volatilización de la orina a través de las semillas de sandía. También hice un experimento donde añadimos la ceniza de madera como suplemento para el cultivo de pepino porque la orina tiene muchos nutrientes, pero para algunos tipos de plantas que requieren más nutrientes, como es el caso del pepino, puede no ser suficiente solo la orina. Entonces estábamos investigando si la ceniza de madera podía servir como suplemento. Y por último, fue el sistema de antroponía desacoplada, un poco para experimentar si era posible hacer la antroponía de esa forma. Bueno, pero ahora hemos visto las diferentes formas de cultivo y vamos ahora un poco a hablar de la pandemia. Y nosotros creemos que una pandemia como la que estamos viviendo hoy tiene varias etapas, varias fases. Y en algunos sitios ya todavía están en el inicio de la pandemia, otros sitios en el mundo ya van en el pico y otros ya en el final. Pero vamos a hablar un poco de cada fase de la pandemia y empezando con el inicio de la pandemia, es un momento en la pandemia donde todavía hay recursos y energía constante. Y en algunas zonas todavía puede haber energía intermitente y recursos constantes, que puede ser el caso de zonas rurales o zonas un poco alejadas de ciudades donde el suministro de energía no es tan constante. Pero bueno, de forma general, hay recursos abundantes y energía abundante. Por otro lado, todavía hay poca información sobre el virus y empiezan las primeras medidas de restricción de viaje de persona. Después avanzamos para el pico de la pandemia. Aquí tenemos energía constante, pero algunos recursos empiezan a ser intermitentes. Empiezan a haber las cuarentenas generales y hay una alta restricción de movimiento, o sea, apenas para servicios esenciales. Por otro lado, también empiezan a haber la falta de algunos productos en supermercados ocasionalmente. Todavía dentro del pico de la pandemia de esta fase, va a venir otra fase, que es cuando empezamos a tener ya energía intermitente, pero tenemos casi no recursos. Esto es porque las cadenas de suministro se encuentran bastante afectadas y empieza a haber la falta de comida básica en supermercados. Por último, llegamos al final de la pandemia. Aquí ya no hay casi ni recursos ni energía. Y quiero solo notar que puede ser que esto no pase en la pandemia actual, pero es importante también tenerlo en cuenta que puede pasar en una pandemia futura. Pero bueno, en este final de una pandemia no habría ni recursos ni energía. Habría, sí, un número de infectados muy alto y eso resultaría en una falta de trabajadores incluso para servicios esenciales, como es la agricultura, la salud y la energía. Pero, pero, se ve la luz al fondo del túnel y eso quiere decir que empieza la recuperación de la sociedad. Bueno, y teniendo en cuenta que hay diferentes fases de una pandemia, vamos entonces a dar prioridad a diferentes métodos de cultivo dependiendo de la fase de la pandemia donde nos encontramos. En el inicio de la pandemia, como tenemos recursos y energía constante, podemos hacer cosas como acoponía, hidroponía mineral activa, o sea, con energía, bioponía y antroponía. Si hay energía intermitente y recursos constantes, que todavía, todavía ya es el caso, incluso sin pandemia en algunos sitios, podemos todavía así hacer la hidroponía y mineral pasiva, o sea, no necesitamos de añadir energía ni oxígeno para cultivar nuestras plantas. Pero, por otro lado, si ya estamos en un pico de la pandemia y tenemos la energía constante todavía, pero no recursos, bueno, tenemos recursos intermitentes, eso nos permite un poco transformar con la energía que tenemos los restos o los residuos de otros procesos, puede ser los restos de comida o la orina humana, a través de los procesos de bioponía y antroponía respectivamente. Pero si ya solo empezamos a tener la energía intermitentemente, entonces tenemos que ser un poco más imaginativos. Podemos probar con la antroponía desacoplada, eso quiere decir, de las pocas veces que tenemos la energía disponible, la usamos para transformar la orina en algo que las plantas necesitan, y después, cuando ya no tengamos la energía disponible, usamos esa orina ya procesada y lista para ponerla en el sistema. También podemos probar bioponía pasiva, o sea, con el ejemplo de la bioponía, donde usamos el polvo del vermicompuesto, puede ser que sea posible cultivar sin añadir oxígeno y mezclarlo todo, simplemente mezclando manualmente el polvo en el agua, en el líquido, y dejando que los nutrientes se liberten con el tiempo. Y también empezando ya a hacer una agricultura biológica con tierra. Pero al final de la pandemia, donde ya no tenemos ni recursos ni energía, no podemos hacer mucho, ¿no? Eso quiere decir que los sistemas que no tienen tierra ya están muy limitados porque ya hemos gastado los recursos que teníamos antes, y entonces tenemos solo la opción de utilizar sistemas con tierra más sostenibles, que es la permacultura, la agricultura biológica, biológica, ecológica, orgánica. Y esto porque se asume que en el final de la pandemia es un momento de mucho estrés en la sociedad y con pocos recursos accesibles, o sea que tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos, y en este caso es la tierra con los nutrientes reciclados naturalmente. Voy también a hablar un poco del paso a paso para que quedéis un poco con la idea de qué hacer en cada etapa un poco de la pandemia, ¿no? Entonces, en el inicio de la pandemia yo diría que lo primero que debéis hacer es hacer un plan, un plan de qué queréis cultivar, cómo lo queréis cultivar, y entonces hacer una lista de materiales un poco, y empezar a comprar y a juntar esos materiales para que podáis cultivar usando cualquier técnica o las preferidas. Y estos materiales pueden incluir cosas como recipientes de plástico para el cultivo o para los procesos biológicos que vais a usar, y estos recipientes pueden ser cubos, cajas, botellas, etc. Después también, importante tener contenedores o botellas para guardar los líquidos necesarios cuando los estáis produciendo. También va a ser necesario comprar o juntar tuberías de gomo plástico y conexiones para conectar vuestros sistemas con bombas de agua, por ejemplo, también comprar o juntar las bombas de aire de agua y piedras de aire, las sales minerales para el caso de hidroponía mineral, luces apropiadas para plantas si no tenéis acceso a mucha luz natural, crías de peces y comida para peces si estáis pensando en hacer un proceso de un cultivo de acoponía, material con alta superficie de área, este material es el material que va a permitir tener los microorganismos que van a hacer los procesos biológicos como es en el caso de la acoponía, de la bioponía y de la antroponía. Claro, debéis también comprar las semillas de las plantas que queráis cultivar y más adelante voy a hablar de qué plantas podéis cultivar en qué etapas. También debéis investigar cómo obtener los organismos que van a transformar los residuos por vosotros. He hablado ya de gusanos rojos para el proceso de bioponía y del vermicompuesto en específico, pero también se pueden usar por ejemplo larvas de moscas de soldado negro que cogen también los restos de comida y los transforman en las larvas que podéis dar de comer a los peces, por ejemplo, en un sistema acopónico. Y si vas a probar algo más exótico como es el compuesto Bokashi, podéis entonces comprar los microorganismos Bokashi que son microorganismos específicos que se compran en las tiendas. También debéis investigar productos químicos para alterar el pH del agua. Esto es más específico de los sistemas de cultivos en tierra y yo personalmente suelo usar el cal para subir el pH del agua y el ácido fosfórico para bajarlo. También debéis conseguir un poco de tierra de cultivo que se vende en las tiendas normales para que no empecéis de cero sin ninguna tierra. Cuerdas, redes y otro material útil en la construcción o para ayudar al cultivo. Y si tenéis presupuesto extra, ¿por qué no cogeros unos medidores de pH y oxígeno para vuestros cultivos sin tierra? Productos químicos compatibles con el cultivo orgánico para control de plagas y también algunos insectos predadores para cuando tengáis plagas. Pero algo de referir cuando vais a comprar y a juntar esos materiales es que debéis dar prioridad a formas de cultivar verticales. Esto porque son formas claras más eficientes de cultivo. Incluso si lo hacéis dentro de casa o fuera de casa tenéis la oportunidad de comprar recipientes especiales para el cultivo vertical. En nuestra opinión deberéis dar prioridad a ese tipo de recipiente. Bueno, y un poco para os dar mi caso personal, cuando empezó esta pandemia actual empecé a pensar un poco cómo podía simular mi preparación en términos de cultivo. Entonces fui por toda la casa a buscar a cualquier contenedor donde podría tener el agua y encontré luces también que podría usar para crecer las plantas y bueno, lo puse todo en un rincón y estoy empezando a cultivar mis plantas y a preparar mis soluciones de nutrientes y a convertir residuos también en nutrientes en ese pequeño rincón. Pero es importante que también que seáis un poco creativos con lo mucho o poco que tengáis en casa. Como podéis ver tengo cubos y acuarios incluso que no servían específicamente para cultivo de plantas pero que los voy a usar para el cultivo de las plantas. Bueno, todavía en el inicio de la pandemia pensamos que debéis como segundo paso arrancar ya con la biología. O sea, debéis construir o arreglar los contenedores de procesos biológicos. Debéis empezar los procesos biológicos como el compostaje, el vermicompostaje, la nitrificación en paralelo con otros procesos o no. Y un consejo de la nitrificación es que podéis obtener agua de un acuario o un sistema acopónico ya en funcionamiento para acelerar ese proceso de nitrificación. Los de vosotros que ya habréis comprado nuestro curso Pony Clubs de acoponía sabréis cómo hacer la nitrificación paso a paso en cada detalle y como sabéis es un proceso relativamente simple pero puede tardar tiempo puede tardar meses y en un caso de la pandemia a veces no tenemos meses entonces es bueno saber también un poco cómo acelerar ese proceso si es posible. Todavía dentro de la biología debemos preparar ya la tierra y empezar a sembrar. Eso significa ver el espacio que tenemos y el número de semillas por agujero adecuados. Y por último construir o arreglar los sistemas de cultivo donde vamos a poner las plantas cuando las semillas estén listas. Tercer y último paso en el inicio de la pandemia es de trasladar las plantas de semillero a esos sistemas de cultivo. Después entramos en el pico de la pandemia. Aquí es cuando empezamos a tener que estar en una producción grande en nuestra casa. Debemos empezar a dar prioridad a las técnicas con las fuentes de nutrientes más escasos que es el caso de la coponía porque necesitamos de comida para peces que a veces no podemos producirla en casa y de la hidroponía mineral donde necesitamos las salas minerales que eso no conseguimos hacerlo en casa lo que solo se puede comprar. Podemos dar en nuestra opinión prioridad también a estos dos tipos de producción primero la coponía y la hidroponía porque son las dos formas de cultivo sin tierra más conocidas con más información disponible y más bien testadas o sea que hay mucho conocimiento en la red y si tenéis algún problema podéis encontrarlo fácilmente para solucionarlo. Como segundo paso en el pico de la pandemia debemos continuar a convertir los residuos orgánicos en nutrientes mientras tengamos la energía disponible esto quiere decir cogemos los restos de comida y los transformamos en lixiviados y brin compuesto seco y en polvo y transformamos la orina humana en orina procesada nitrificada. Estos dos tipos de producción que requieren el brin compuesto y la orina humana o sea la bioponía y la antroponía como formas de hidroponía orgánica no tenemos todavía tanta información sobre si funciona muy bien o no y esto quiere decir que cuando lo intentéis hacer puede resultar en menos cosechas durante el proceso de experimentación y es por eso también que os decimos para que tengáis la prioridad primero en otros procesos más conocidos como es la coponía y la hidroponía mineral. Como tercer paso empezamos entonces a sembrillar en el compostaje vermicompostaje compostaje y bokashi o tierra comprada que hemos obtenido y por último el cuarto paso del pico de la pandemia es el de consumir la proteína animal que hemos producido en nuestro sistema copónico por ejemplo porque las otras formas de cultivo no van a poder crear esa proteína animal entonces debemos consumirla cuanto antes porque también es difícil de conservar. Todavía un poco atrás en ese paso 3 de referir que las formas más tradicionales de cultivo que usan la tierra conservan menos agua y tardan más tiempo en crecer y es por eso también que se encuentran un poco al final de esa lista de prioridad. Bueno entramos entonces en el final de la pandemia y aquí es cuando las cosas están bueno estresantes para no decir muy malas en la sociedad en general y vosotros debéis entonces dar prioridad a las técnicas con las fuentes de nutrientes más escasos que tenéis en ese momento que serán las que necesitan los lisiviados de brim y compostaje el polvo de brim y compostaje lisiviados de compostaje bokashi y la orina procesada e intrificada y también en esta fase final de la pandemia es cuando ya estaréis en el cultivo máximo en tierra en vuestras casas o sea que todo lo que había ya final de sales minerales se ha desaparecido de esos lisiviados y nutrientes orgánicos que habéis producido durante el pico de la pandemia también ya se están agotando y entonces ya vuestra la mayor parte de vuestra producción va a ser en tierra y por eso debéis también tener la máxima atención a plagas de insectos o hongos porque en la tierra estos insectos o hongos pueden ya estar presentes y desarrollarse y esconderse mejor de vuestros ojos y después aparecen de repente y no sabéis qué hacer y por último si todavía tenéis el final de vuestros otros procesos sin tierra de cultivo sin tierra con alguna agua o sea ya habéis cosechado todo pero todavía tenéis la agua debéis intentar reciclar esa agua de esos procesos para regar vuestro cultivo en tierra bueno un poco antes de pasar a la próxima etapa que vamos a hablar de formas de cultivar que os queríamos un poco referir habilidades útiles que podéis empezar a aprender vosotros para cuando empecéis vuestros cultivos y una de esas habilidades es saber cómo conservar las cosechas a largo plazo esto por si cultiváis demasiado que va a ser difícil porque tenemos de forma general poco espacio para cultivar en nuestras casas pero si cultiváis algo que no va a tardar mucho tiempo no se aguanta mucho tiempo fresco bueno pues es importante saber cómo conservarlo y he escrito aquí algunas formas de conservar que incluyen secar congelar fermentar escabechar y conservar en vinagre otra habilidad que es útil es saber identificar fuentes alternativas y seguras que podéis utilizar de nutrientes porque lo que nosotros os hemos cerrado hasta ahora son solo las formas que hemos utilizado y que tenemos alguna experiencia pero es posible que hayan muchas más que no conocemos y que es una cuestión de tener creatividad y de experimentar algunas cosas que se me han ocurrido es la ceniza de madera por ejemplo que puede ser un suplemento también las larvas de mosca de soldado negro como comida para peces las lentejas de agua para comida para peces u otros animales que tengáis en un proceso acuático como es la acoponía y también la azola que tenemos una foto aquí para la comida para peces u otros animales acuáticos y cuando digo aquí también otros animales es para vosotros que tenéis más espacio podéis tener animales terrestres como gallinas o si tenéis una granja pequeña también puede servir como comida para ellos y otra habilidad útil también es saber identificar plantas y organismos alternativos para consumo propio o sea para consumo humano y algunas de esas plantas que he justo hablado ahora como es las lentejas de agua y azola también se pueden cultivar y comer para los humanos otra cosa que es posible de hacer acoponía es producir camarón y cigala de agua dulce y hay experimentos en donde lo han conseguido hacer con algún suceso y por último también hay plantas acuáticas que se pueden cultivar en un sistema o en un cultivo sin tierra que podéis consumir durante vuestra comida que es el perro la coruja el apio silvestre y el loto indio bueno vamos entonces a mirar dentro de vuestras casas y un poco a daros a dar os voy a dar un poco más información que puede ser útil para saber cómo organizaros a la hora de cultivar dentro de vuestra casa y aquí tengo cinco métodos en prioridad de importancia por así decir de formas que podéis cultivar dentro de vuestra casa y la primera es que bueno esto primero antes de hablar de eso tengo que deciros que la que la la forma que vais a escoger va a depender claro de los recursos que tengáis para comprar los materiales del espacio de la casa de cada uno de su orientación al sol y de otras cosas que puedan ser relevantes en nuestra opinión la primera cosa que debéis dar prioridad cuando estáis pensando cómo voy a cultivar dentro de casa es intentar cultivar verticalmente cerca de ventanas o con luz natural y esa es la primera foto que tenemos abajo a la izquierda donde tenía macetas para cultivo cerca de mi ventana con luz natural pero no tenemos a veces muchas ventanas o mucha luz natural en nuestras casas y entonces el segundo método que debemos dar prioridad es también cultivar verticalmente pero en un lugar con concertación de la luz artificial adecuada y esa es la segunda imagen abajo que es el sistema que tengo actualmente que son varios contenedores específicos para hidroponía de sales minerales y bueno cultivando lechuga albahaca y otras hierbas y con las luces artificiales específicas en ese rincón porque es un rincón donde no tengo luz natural suficiente pero claro a veces tampoco no podemos cultivar verticalmente porque no tenemos espacio o porque bueno no tenemos los materiales adecuados para asegurarnos que no vamos a dejar que el agua caiga en el suelo y entonces debemos hacer ese punto 3 de prioridad que es el de cultivar horizontalmente cerca de ventanas o con lo natural y esa es un poco la tercera foto que era un sistema acopónico que yo tenía en mi antigua casa bueno era un sistema pequeño no tanto para la producción de los peces pero para las plantas y estaba cerca de una ventana aunque también relativo al punto 4 que es usar la luz artificial pero cultivar horizontalmente como podéis ver en la imagen tengo también una luz en la parte del cultivo que no tenía tanta luz natural pero el último método que también es importante que lo hagáis pero que queda en el final de la prioridad es de usar cualquier recipiente contenedor cubo o botella que pueda retener el agua para cultivar y ahí tengo un ejemplo muy curioso que es una planta de quimiento que la cultive en una botella de un litro y medio con las sales minerales y fue posible como podéis ver hay dos pimientos grandes en esa planta y es un contenedor muy pequeño bueno es una forma de cultivar en este caso específico de la foto que tenía sus problemas como podéis ver el líquido está muy verde porque no fue protegido de la luz y las algas pudieron crecer en ese líquido y eso estaba robando también nutrientes a la planta bueno vamos entonces ahora a hablar un poco de qué deberéis cultivar en nuestra opinión y cuándo o sea en qué fase de la pandemia debéis cultivar qué plantas al inicio de la pandemia la idea es un poco no tener que ir mucho al supermercado especialmente para coger cosas que son más frescas y que duran menos entonces recomendamos cultivar hierbas y vegetales más frescos y más perecibles como es la lechuga la celga la rúcula la albahaca la menta el perejil cilantro cebolleta pak choi o col china berro guisantes judías frijoles etc etc estas plantas no tienen muchos nutrientes pero van muy bien con la comida en la casa y también nos permite ir un poco menos al supermercado en ese caso todavía un poco en el inicio pero ya dentro en el pico de la pandemia es cuando debes hacer un poco la transición para vegetales más frescos y menos perecibles o sea que duran un poco más y tienen un poco más de nutrientes también aquí el objetivo es ir menos al supermercado y estos vegetales tienen más nutrientes pero no mucho más o sea que no podéis sobrevivir solo de estos vegetales estos vegetales son los tomates berenjenas pepinos calabacín fresas que es una fruta en este caso pimientos coles coliflor brócoli col rábano rebolacha taro cebolla zanahoria rábano etcétera claro esto todo se puede cultivar en tierra y algunos de estos métodos son mejores para cultivar en tierra y otros en cultivos sin tierra y debéis un poco también informaros sobre los experimentos y qué fácil es cultivar algunos en tierra o sin tierra como un ejemplo tenemos aquí una tabla de nuestro curso de acoponía donde tenemos algunas plantas la temperatura adecuada el desplazamiento que debéis tener cuando vais a sembrillar esas plantas el tiempo de germinación el crecimiento hasta que podéis cosechar la planta y si cultiváis sin tierra el pH o el rango de pH adecuado para esas plantas por último llegamos al final de la pandemia y aquí es claro cuando la sociedad está muy estresada y hay muy pocos recursos y aquí debemos estar cultivando verduras de raíces porque son las que duran más tiempo y tienen más calorías y tenemos aquí ejemplos que son la patata patata dulce rebolacha azucarera casaba chiribía colinabo nabo apio y jengibre no hemos escrito aquí granos y arroz o sea no lo recomendamos tanto porque necesitamos de muchas plantas para conseguir un poco solo de granos o de arroz o sea que creemos que por ejemplo la patata y la patata dulce son mejores en términos de compromiso de espacio que la planta ocupa y la producción que nos da de esa planta ahora una pregunta que creemos que es interesante que sepáis es ¿cuánto debéis cultivar? y bueno en una frase es lo más posible utilizando todos los recipientes contenedores botellas cubos y floreros o macetas que tengáis pero aún así esto no va a ser suficiente para que tengáis una producción autosostenible si vivís especialmente en un sitio con poco espacio de cultivo como es la mayor parte de nosotros que vive en la ciudad como ejemplo tenemos aquí un ejercicio que he hecho con patatas que es la comida con mejor caloría y densidad de espacio de cultivo o sea es el mejor compromiso que tenemos como comida para sobrevivir y sabemos que cada humano necesita de 1600 kilocalorías como mínimo para sobrevivir por día y aquí mínimo es un mínimo muy importante porque y el sobrevivir es también muy mínimo porque pasados algunas semanas o meses solo comiendo patatas vamos a estar con una salud fatal o sea que esto es el mínimo de los mínimos ahora cada patata tiene 77 kilocalorías por cada 100 gramos y cada patata suele pesar entre 140 a 340 gramos vamos a asumir 240 gramos de media esto quiere decir que cada patata individual tiene entonces 184 kilocalorías y quiere decir que cada persona necesitaría de comer 8 patatas por día o sea casi 2 kilos de patatas también sabemos que cada planta de patata nos da más o menos 1,4 kilos de patata y para un periodo de 6 meses por ejemplo necesitaríamos entonces de 270 plantas para poder comer la producción de 1,5 plantas por día durante esos 6 meses o sea que necesitamos de muchísimo espacio solo para la patata que ya es la comida con el mejor compromiso de caloría y densidad de espacio de cultivo por eso como conclusión la prioridad en realidad debe ser que tengáis reservas del supermercado mientras sea posible esto incluye comprar cereal granos fruta suplementos vitamínicos y la comida normal que ya coméis todos los días y solo después de tener vuestras reservas adecuadas para la pandemia debéis cultivar para complementar la comida que coméis diariamente a no ser que tengáis mucho espacio o tierra disponible para sustituir casi toda la comida pero como casi todos nosotros vivimos en ciudades y tenemos apartamientos o casas muy pequeñas no es posible hacer eso bueno tenemos aquí también un poco para terminar tres enlaces de instrucciones que yo he hecho dentro de un proyecto que se llama Oikosol donde podéis aprender a hacer paso a paso o construir paso a paso un sistema de acoponía un sistema de hidroponía mineral pasiva y un sistema de vermicompostaje que son cosas el sistema de hidroponía mineral pasiva y vermicompostaje son cosas que son fáciles de tener incluso en casas pequeñas el de acoponía necesitas un poco más de espacio son enlaces gratis y bueno de código abierto podéis compartirlos alterarlos lo que queráis y están en inglés pero tienen también poca poca información escrita es más de símbolos y de instrucciones y bueno para algunos de vosotros también os podrá interesar que en Ponic Labs tenemos un curso de acoponía intermedio solo dedicado a acoponía y tiene muchísima información de acoponía tiene todo lo que necesitáis de saber de todos los procesos biológicos químicos físicos que ocurren en el sistema acopónico todas las componentes necesarias para pensar en construir el sistema o en mantener el sistema las plantas más adecuadas los peces más adecuados bueno hay muchísima información para realmente que vosotros que queráis aprender a fondo cómo funciona este sistema este tipo de cultivo tan interesante que es la acoponía que nos permite producir proteína animal y también las plantas todo al mismo tiempo por eso tenéis ahí el enlace si estáis con interés en saber más bueno y espero que este vídeo os haya sido interesante esperamos que esta pandemia no sea muy grave a nivel global y que este vídeo hayas un poco servido para os inspirar a cultivar más en vuestra casa y con eso bueno os deseo muy buenas cosechas en el futuro y gracias por vuestra atención bien